La aprobación del presidente Martín Vizcarra continúa aumentando luego de plantear la cuestión de confianza ante el Congreso de la República. Según la última encuesta urbano-rural de El Comercio e Ipsos, el jefe de Estado se recuperó y su popularidad aumentó a 50%, 8 puntos más respecto al mes de mayo. En tanto, la desaprobación al mandatario bajó a 41%, 6 puntos menos que el mes pasado. Según el estudio, el apoyo al presidente de la República se registra en mayor parte en la zona sur del país. En ese sentido, el 61% de los encuestados considera que el mandatario es concertador y dialogante, mientras que el 29% lo percibe autoritario. Por otro lado, la popularidad del presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, subió a 40%, 7 puntos más que en los dos meses anteriores. En cuanto a los ministros, la titular de la cartera de educación, Flor Pablo, registra el mayor rechazo de todo el gabinete, con un 52% de desaprobación. De esta manera, el presidente Martín Vizcarra recupera el apoyo popular tras cinco meses consecutivos de caídas.